¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Soy Pipo Biblione y esto es Radio Shanghai. Hoy, Especial Navidad. Nada más y nada menos que la celebración de la venida al mundo de Dios encarnándose como hombre. Y si hoy abrimos nuestro corazón, Él puede habitar en nosotros. Entonces, sin dudas, podremos decir ¡Feliz Navidad! Les invito a escuchar la reflexión del Dr. César Vidal. Corría el año 1603, y más concretamente la noche del 17 de diciembre, cuando el astrónomo Kepler se hallaba sentado en el Grashin de Praga observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se estaba produciendo en la constelación de Piscis. Mientras se afanaba por calcular sus posiciones, Kepler dio con un escrito del rabino Abarbanel en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías tenía que producirse precisamente cuando tuvieran lugar semejantes circunstancias cósmicas. Dado que era un convencido protestante y creyente en la Biblia, este dato llamó la atención de Kepler, que no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús había tenido lugar en una fecha en que se hubiera producido un fenómeno similar. Realizando sus cálculos astronómicos, Kepler descubrió que una conjunción semejante había tenido lugar en el año 6-7 a.C., lo que le impulsó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos proporcionados por el Evangelio de Mateo. Efectivamente, en ese texto, quizá el primero del Nuevo Testamento, se dice que Jesús había nacido cuando aún reinaba Herodes el Grande, por lo tanto, en esos años. Aún más exacto que Kepler fue en 1925, Schnabel. De hecho, este erudito descifró unos escritos cuneiformes de la Escuela de Astrología de Sipar en Babilonia. En ellos se hacía referencia a la mencionada conjunción en el año 7 a.C. y se indicaba que Júpiter y Saturno habían sido visibles durante un periodo de cinco meses. Efectivamente, hacia el final de febrero del año 7 a.C. atravesó el firmamento la citada constelación. El 12 de abril, ambos planetas efectuaron su orto helíaco a una distancia de 8 grados de longitud en la constelación de Piscis. El 29 de mayo se vio durante dos horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo lugar el 3 de octubre, el día de Yonki por judío o fiesta de la expiación. El 4 de diciembre se vio por tercera y última vez. Fue esta conjunción la que contemplaron los magos, magos que no reyes magos, de los que habla el Evangelio de Mateo, unos personajes que no practicaban las artes ocultas, sino que pertenecían a la tribu humeda del mismo nombre a la que ya se refirió el historiador griego Heródoto. Al parecer, contaban con notables conocimientos astronómicos. Una vez más, los datos se encajaban con lo relatado en el Evangelio de Mateo e incluso explicaban la manera en que los magos pudieron ver el astro y seguirlo durante meses hasta llegar a Palestina. La misma, el mismo astro, se habría aparecido en diversas ocasiones. La primera llamando su atención, la última indicándoles exactamente dónde estaba el niño. De esa manera, por lo tanto, Jesús habría nacido en mayo u octubre del 7 a.C., más verosímilmente en la primera fecha, y como señala el primer libro del Nuevo Testamento, su nacimiento había venido acompañado de la visión de un astro en el cielo, astro que fue rastreado por los magos. Jesús había venido al mundo justo en la época en que la Biblia, por boca del patriarca Jacob, profetizaba que nacería el Mesías. Sería la época en que el cetro regio de los judíos precisamente lo ostentaría un no judío. Sería la época, sin paralelo antes y después en la historia, en la que Herodes el Grande, el único no judío, sería monarca de los judíos. Hoy, quien se dirige a ustedes realiza el último programa de este año y desea recordarles que estamos en la época de Navidad. No lo hace por cuenta de unos grandes almacenes ni para traerles a la cabeza que en Nochebuena habrá que cenar con los cuñados a pesar de que el resto del año se huya de ellos como si fueran la peste. Tampoco pretende incitarlos al consumo, a las atracones o a las borracheras que lamentablemente suelen producirse con mucha abundancia en estos días. Lo hace porque la Navidad nos permite recordar a alguien que derramó, derrama y derramará una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de 2.000 años unos magos. La historia de la humanidad sería total y radicalmente distinta si Jesús no hubiera venido a este mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la por otros conceptos magnífica y extraordinaria cultura clásica. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligado porque, como señaló el filósofo griego Aristóteles, algunos hombres nacen para ser esclavos. Las mujeres continuarían casándose a los 12 años, el límite de edad establecido en la ley de las 12 tablas, en matrimonios concertados y sufrirían una tasa de mortalidad superior a la que sufren las mujeres de ahora en las naciones más atrasadas del tercer mundo. Los niños podrían ser abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así convenía a la economía doméstica. Y hay que decir que casi siempre le convenía cuando se trataba de una segunda niña. Los enfermos serían abandonados en las cunetas por los propios parientes para facilitar su muerte rápida y evitar el contagio. Y los ancianos, ¡ay! Los ancianos no pocas veces recibirían alguna forma de eutanasia para cortar su vida. Incluso en el seno del pueblo de Israel, no solo los ultraortodoxos, sino todos, seguirían rezando por las mañanas aquella fórmula que afirma «Te doy gracias, Señor, porque no soy ni animal, ni mujer, ni gentil», marcando un muro de separación entre judíos y gentiles que solo el cristianismo logró derribar. Sin haber nacido Jesús, seguramente seguiríamos teniendo elecciones y se construirían calzadas y acueductos, pero en medio de la tristeza típica de los clásicos que solo cambió porque nació Jesús. Y todo ello en el supuesto de que Roma hubiera conseguido resistir a los bárbaros. Porque si al final godos o unos hubieran prevalecido arrasando el imperio, poco o nada nos habría llegado de la cultura clásica salvada por el cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la universidad, ni mucho menos los grandes aportes de la reforma del siglo XVI, como una cultura bíblica del trabajo, la revolución científica, la doctrina contemporánea de los derechos humanos, la alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia moderna. Nada de eso tendríamos hoy en día si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia en mayor o menor medida en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del Evangelio. Por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo, por añadidura y de manera mucho más importante, millones de personas no habrían sabido a lo largo de estos dos milenios lo que es la paz de corazón, ni conocido la esperanza en medio de las dificultades, ni disfrutado la confianza serena en la vida tras la muerte, ni experimentado el gozo del perdón que no deriva de rituales y ceremonias, sino sólo del abrazo gratuito de Dios que únicamente se puede recibir a través de la fe. Jesús ha sido la luz indescriptible que lo ha hecho posible para millones de seres humanos. Lo que hoy pretendo dejarles no es un simple recuerdo histórico como en otras ocasiones. Se trata más bien de una reflexión y de una invitación. Ambas las dirijo a todos aquellos que nos escuchan, a los que no tienen voz, a los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos, a los que se encuentran deprimidos, a los que están solos, a los que carecen de un empleo digno, a los que sufren, a los que no disponen de nadie que los pueda escuchar, a los que no ven futuro, a los que miran en torno suyo sin encontrar un solo rostro amigo, a los que lloran. A todos ellos y a muchos más, quiero recordarles que la paz, la esperanza, la confianza, el perdón, todo eso y más, se halla a disposición de aquellos que abren sus corazones a Jesús a pesar de la crisis económica, de las desastrosas castas que padecemos o de la inseguridad relacionada con el porvenir. Los invito a alegrarse, aunque parezca que no hay motivos. En realidad, los hay de sobra, siquiera porque en estos últimos días del año 2019, podemos darle gracias a Dios porque hace más de dos milenios nació Jesús y su luz ilumina al mundo sumido en las peores negruras. Ahora mismo, en este mismo instante, está ahora llamándolos para que acepten su reconciliación y su abrazo de amor. No dejen pasar un día más sin hacerlo. Es la decisión más importante que pueden tomar en sus vidas. Gracias, y a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!